¿Qué es el Tribunal Electoral Federal, las salas que lo componen y los magistrados de las cuentas? Pues son los que tienen en sus manos y en su poder, como nos decían aquí ahorita, el conocimiento de las sentencias, cómo se está resolviendo, los criterios que se están utilizando en esos órganos para resolver con la perspectiva de los derechos de las personas con discapacidad. Yo creo que lo principal es la toma de conciencia que debe de hacer la sociedad organizada en favor de las personas con discapacidad. La sociedad civil en México, como tal, tiene problemas socioculturales ancestrales de mucho tiempo que han venido revertiendo en base a los criterios de los órganos jurisdiccionales. Eso es una gran noticia, que a través de los órganos jurisdiccionales en nuestro país, sea la Suprema, sea el Tribunal Electoral o la Justicia Administrativa, emitan sentencias que incluyan a las personas con discapacidad. Yo creo que por ahí es la vía. La toma de conciencia, como lo marca la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que aquí nos comentaban ahorita los expositores, es yo creo que el paso a seguir. Ahorita ya no es, yo creo que ya no es concientizar a la sociedad, sino tomar conciencia, sociedad y Estado, sociedad y gobierno. Tomar conciencia del respeto de los derechos de las personas con discapacidad. ¿Qué es lo que se ha hecho en los órganos protectores de los derechos humanos? En todo México, en todo nuestro país, es muy noble, es muy noble y es un mandato constitucional, que es el que ordena que los organismos protectores de los derechos humanos existan y sean. Y yo creo que hace falta valorar el trabajo que los órganos protectores de los derechos humanos realizan en todo el país. Gracias. 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 Gracias.